Jeferson Farfán confirma su romance con Ivana Iturbe con esta fotografía. De esta forma el futbolista oficializa su romance con la popular princesa Inca. Jeferson Farfán publicó su primera fotografía con Ivana Iturbe en Instagram, lo que confirmaría su relación luego de varias especulaciones y rumores. Pese a que el mismo futbolista compartió la instantánea en dicha red social, todo parece indicar que se arrepintió de su decisión, pues a los pocos minutos optó por eliminarla. Los rumores de romance entre Ivana Iturbe y Jeferson Farfán iniciaron a fines del año pasado, cuando la foquita y la modelo coincidieron en una discoteca barranquina. Desde aquella ocasión, todo parece indicar que la parejita no se ha separado, pues ambos han viajado juntos a Trujillo, donde compartieron fotografías con Brunella Horna. Además, Ivana Iturbe viajó hasta Dubái para estar cerca de Jeferson Farfán, quien realizó la pretemporada con su equipo Locomotiv en Tierras Árabes. Para San Valentín, la parejita decidió retornar a Lima y seguir disfrutando de su amor en esta fecha tan especial. Fue una mentira, aquella sonrisa, jurándonos amor para toda la vida. Fue una mentira, tantas dulces caricias. Deseándome amor, tú eres mi vida. Y buscando una respuesta, de un amor que cerró su puerta, y una lágrima resbala por su mejilla. Tu matrimonio fue por dinero, no mi amor, yo no lo espero. Pues tu vida es un sueño y despertarás algún día. Y al fin te encuentro otra vez. Ya me dolían los pies. Eres un sueño al revés. Que me despiertas ya ves.